Y guinda más guinda es amor Te regalé la luna también un lucero Te di todas las estrellas, el sol, el cielo entero Te llevaste de mí todo mi amor sincero Te olvidaste también que yo aún te quiero Nunca pensé que un día tú me pagarías así Es un dolor muy fuerte, no lo puedo resistir Escúchame muy bien lo que yo te quiero pedir Miénteme por favor, para que así pueda vivir Miénteme, dime que aún me amas por favor Hazme creer que todavía extrañas mi calor Miénteme, dime que aún estás loca por mi amor Hazme creer que no puedes vivir sin mi amor Miénteme, miénteme amor Te regalé la luna también un lucero Te di todas las estrellas, el sol, el cielo entero Te llevaste de mí todo mi amor sincero Te olvidaste también que yo aún te quiero Nunca pensé que un día tú me pagarías así Es un dolor muy fuerte, no lo puedo resistir Escúchame muy bien lo que yo te quiero pedir Miénteme por favor, para que así pueda vivir Miénteme, dime que aún me amas por favor Hazme creer que todavía extrañas mi calor Miénteme, dime que no jugaste con mi amor Hazme creer que como yo no habrá otro que te hará el amor Miénteme, di que extrañas mis manos por tu piel Hazme sentir emociones excitantes como ayer Baby, pero mira, 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 mira Que yo quiero que me alientes Para poder vivir Sabroso Miénteme Miénteme Gracias por ver el video.